Y hoy, hoy el presidente López Obrador, pues muy consciente de que mañana ya es 26 de septiembre, ya se cumplen los 10 años oficialmente de esta desaparición, se dio a la tarea de leer una carta que envía a los padres y madres de los estudiantes. Recordemos que, pues a pesar de que el presidente López Obrador ha recibido al grupo de padres y madres de los 43 normalistas en Palacio Nacional en más de una ocasión, comenzó a tensarse la relación justamente porque ellos, padres y madres, aseguran que la Sedena no quiere entregar 800 folios, ya les expliqué cómo se dieron cuenta, no fue por Anabel Hernández. Y dos, el presidente López Obrador, pues respalda a la Sedena, que la Sedena dice que ellos ya no tienen ninguna información, de ahí surgió la tensión. Se creen ellos decepcionados de que un presidente como López Obrador, que les prometió a través de una comisión para la verdad, que llegarían a la verdad y la justicia, ellos no sienten que se logró, pero sabían también que hoy iban a entregarles el último informe. Ellos ya sabían que no iba a traer gran información, pero aún así el presidente López Obrador, pues les escribe asegurándoles que no se avanzó como ellos hubieran querido. Bueno, ayer envié en efecto una carta a las mamás, a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 10 años. Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes. Y trabajamos en eso todo el tiempo. Se avanzó no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado. Ahora va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía, porque siempre se manejó este asunto sólo arriba. Este lamentable caso. Y cuando hablo de arriba, no sólo hablo de los potentados en lo económico, en lo político, sus medios de información, sino también de las organizaciones sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos que no dejan de estar en la cúpula, que no dejan de pertenecer a lo que se llama sociedad política. Y se olvidan del pueblo raso, de informar a todos. De ahí la importancia de las mañaneras, porque es una información que antes no se daba a la mayoría de la gente, eran muchos los filtros. Y también en abono a las organizaciones independientes no tenían acceso a los medios convencionales. antes, había un control casi absoluto de los medios de información, de los periódicos, de la radio, de la televisión. Entonces, ahora ya hemos informado más sobre este caso. Esto que está comentando del acceso, que había un claro bloqueo de acceso a medios de comunicación, si eras de oposición en ese entonces, pues por ejemplo el propio López Obrador, presidente López Obrador, ha dicho que no lo dejaban cuando era del PRD pasar sus spots, ni siquiera pagando. Ya después vinieron las reformas de acceso de partidos políticos a medios tradicionales, radio y televisión, pero ese dato tampoco hay que olvidarlo. Por eso también siempre dice benditas redes sociales, incluyendo YouTube, donde permitió el acceso a varias voces. Pitca nos dice, mi duda es si el ejército los mató o fue cómplice de entregar a los muchachos al crimen o de hacerse de la vista gorda. Se tiene que aclarar. Bueno, uno Pitca, te recomiendo irte al canal de Estudio B. Hicimos un close-up al papel del ejército en el caso Ayotzinapa y es que justamente, obviamente no estamos hablando de toda la institución, de toda la Sedena. Se habla particularmente de algunos elementos que estaban allá esa noche. Primero, se les culpa de haber sabido lo que estaba sucediendo en tiempo real a través de sus intervenciones, a través de su espionaje. Ya ni por qué uno de ellos era infiltrado, era militar, estaba ahí para sacar información de normalistas, Julio César. Ya ni por qué era uno de los suyos, pues lo ayudaron. Es como si lo estuvieran viendo en monitoreo y no hicieron nada. Eso es omisión. A un general en particular, sí se le señala de haber matado presuntamente a seis de 43 normalistas y además de tener nexos con los guerreros unidos, ese general logró un juicio de amparo y salió en libertad condicional este 2024, luego de haber sido detenido. Y tres, también hay otros militares, cuatro de ellos, que son señalados de haber acudido a un hospital, haber interactuado con normalistas y en efecto, hacerse de la vista gorda, como está diciendo Pete Kent. Pero los detalles están en ese close-up. ¡Híjole! Chicos, esto es trabajo porque es hacerle zoom a casos particulares, porque no es la institución como tal, no es todo el ejército. Fueron elementos particulares y ahí vienen incluso por nombres. Lamentablemente, su defensa logró sacar a la mayoría. Ahorita la mayoría están en libertad condicional. En fin, como les decía, esta fue la carta que les envió el presidente López Obrador para terminar con tantas asperezas que empezaron a partir del tema del ejército. Y ya hay respuestas, porque en estos momentos mi querida compañera Romina Gandara anda en el antimonumento de los 43 normalistas instalado aquí en la Ciudad de México. Esta es parte justamente de toda la jornada de lucha que están realizando a lo largo de estos días en conmemoración de los 10 años de la desaparición forzada de 43 normalistas y además de los asesinatos que hubo también y desapariciones en torno a todo ese caso. Ella platicó, Romina platicó con alguno de los padres y en el caso del papá Melitón Ortega, que por cierto, de acuerdo con una investigación, fue espiado con el software Pegasus en tiempos de Peña Nieto. Acuérdense que el software Pegasus de espionaje está muy ligado a Tomás Herón y a todo ese grupo peñista Osorio Chong y demás creadores de la verdad histórica. Bueno, él fue uno de los presuntamente espiados y esto es lo que está contestando respecto a la carta que recientemente les publicamos. Creo que ha sido el mensaje del presidente que ha cuestionado el libro de Anabel Hernández y nosotros como padre y madre no tenemos nada que ver con ese material y nosotros le preguntamos al presidente ¿por qué no habla el tema los libros, los reportes, la investigación del grupo de expertos donde precisamente plantea una serie de elementos que tienen que ver con el ejército mexicano? Entonces nosotros que no nos involucre, que no nos que no contamine el presidente el caso de Ayotzinapa porque no puede para nosotros es una burla que cada rato desde hace dos años se ha estado ahí cuestionando y haciendo una campaña de descalificación en contra del movimiento de los padres. Entonces eso no nos ayuda para nosotros. El presidente trata de trata de desarmar el equipo que traen los padres y madres de los 43 que son los asesores jurídicos para nosotros como le hemos señalado los padres tienen el derecho constitucional de construir a ser acompañado y a ser asesorado por un grupo de asesores jurídicos y en ese caso el Centro Pro ha sido un aliado importante y la Chinola también ha sido otro aliado importante en este proceso largo y duro y difícil y doloroso para los padres hemos convivido ahí y nosotros nos parece igual mucha irresponsabilidad de parte del presidente por estar acusando entonces prácticamente nos está dejando quiere dejarnos sin herramienta jurídica a los padres a mí nosotros vamos a exigir y que de aquí hoy con el presidente y la nueva administración vamos a seguir acompañados de nuestros asesores jurídicos ¿Se acuerda es lo de vamos a exigir? Sí vamos a seguir exigiendo a este gobierno que ya prácticamente está terminando su mandato y a la nueva administración a que nuestros abogados representantes jurídicos seguirán acompañando a los padres hasta el último día de la lucha de los 43 padres y madres Mi nombre es Hilda Legideño Vargas soy mamá del joven Jorge Antonio Atrizapa Legideño presidente en la conferencia matutina No he visto la carta no tengo conocimiento pero pues sabemos la postura del presidente él dice que el ejército no tuvo participación hay cinco informes desde los primeros informes hay evidencia de que los militares estuvieron tuvieron conocimiento tuvieron el control de C4 dieron seguimiento a los estudiantes en todo momento en los ataques así que pues no es porque nosotros lo señalemos o porque no haya las pruebas las pruebas existen los folios existen que se esté negando a entregarlos pues eso es en sus manos estaba resolver el caso Ayotzinapa entregar los folios existentes es lo que nosotros estamos pidiendo pero se ha negado y lo único que ha hecho es este ahora sí que proteger al ejército si no tiene responsabilidad del ejército que entregue la documentación solicitada y ahí se verá si tiene o no responsabilidad es lo que nosotros como padres le hemos dicho y le hemos pedido en los informes del grupo de expertos constan las pruebas de que los militares pues tuvieron el conocimiento de todo lo que ocurría no es un señalamiento porque nosotros queramos sino es porque hay las evidencias y hay las pruebas que tienen responsabilidad gracias a nuestra compañera Romina Gándara por enviarnos estos testimonios casi en vivo están en protesta en estos momentos en el antimonumento de los 43 ubicado en Avenida Reforma aquí en la Ciudad de México y los folios que menciona la señora Hilda madre de uno de los normalistas desaparecidos pues es lo que les explicaba de los famosos 800 folios que el grupo interdependiente GIEI detectó que faltaban cuando el ejército les permitió acceder adentro de los cuarteles porque eso también hay que decirlo el ejército si ha sido transparente en el sentido de hacer comparecer a 51 militares entregar 9000 fojas y aún así dentro de estos momentos en que se les permitió a los investigadores ingresar a los cuarteles fue cuando detectaron la ausencia de estos 800 folios porque las numeraciones se saltaban 15 folios ya fueron entregados rescatados por la Comisión para la Verdad tanto cuando estaba Encinas como actualmente Arturo Medina y en esos folios justamente hay información de que 17 de estos jóvenes habrían sido llevados a cierto lugar y se desprende esa información de diálogos entre integrantes de Guerreros Unidos y esas conversaciones se saben porque el ejército intervino esas conversaciones en esos mismos momentos entonces insistir uno de los 43 era militar infiltrado y el ejército estaba monitoreando en tiempo real lo que estaba aconteciendo esa misma esa misma noche Música 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 ¡Gracias!